dos populistas y un mismo camino donald trump y gustavo petro dos populistas y un mismo camino pero por ahora un resultado muy distinto columna de francisco santos para la revista semana cada vez me impresiona más lo parecidos que son donald trump y gustavo petro si vienen de orillas distintas y piensan distinto pero actúan de manera igual son idénticos en su proceder y en sus valores frente a las instituciones frente a los hechos frente a la verdad y en general frente a la democracia lo que obviamente incluye a la oposición este nuevo populismo el del siglo 21 que tiene como epicentro de comunicación las redes sociales tienen común con los del siglo 20 lo que nos mueve el ego que he dicho de otra manera es el yo 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 mi verdad es la única que vale y mi accionar es el único correcto quien no esté de acuerdo es mi enemigo y lo debo acabar a como dé lugar finalmente hay otra característica común la victimización para justificar toda acción sin importar lo rática o desproporcionada que sea utilizan haber sido supuestas víctimas de lo que en su mirada egoísta lo justifica claro el pasado como victimario no cuenta sea en términos económicos o de violencia la primera característica común es el uso de redes sociales para promover su mirada de la realidad que muchas veces no tienen nada que ver con la verdad los hechos prácticos no importan otros el uso en las redes para crear distracción y para combatir a los enemigos y finalmente las utilizan para manejar la agenda informativa en especial twitter amarle x veamos en un mes petro tuiteó 272 veces se utilizó una bodega llamada resistencia colombia para darle volumen y más alcance en sus trinos dice mentiras para fortalecer su agenda política como cuando puso una foto de un hospital destruido de venezuela diciendo que era en colombia para generar indignación y buscar apoyo a su reforma a la salud o el trino el cese al fuego que es mintió el ln e incluso los aplausos de esta semana al final de su discurso en la onu que ciertamente eran falsos ejemplos hay muchos pero es una lástima que no exista una medición exacta de sus trinos y la verdad como lo hicieron en eeuu algunos medios nacionales con trump trump trino en promedio 276 veces al mes hasta ser elegido y luego los multiplicó y también mintió con descaro como cuando tuiteó van esta elección por mucho al principio de la pandemia cuando ésta empeoraba trino que esa era una noticia falsa fake news producto de una conspiración de los medios en un estudio del washington post poco más de 30 mil de sus trinos eran falsos o contenían información erránea además de esa condición de manejo irregular de la verdad hay un enemigo común entre estos populistas y la democracia la libertad de prensa ya trump puso sobre el tapete y utilizaba constantemente la frase fake news su hostilidad hacia los medios era parecida a la de petro aunque este último pone la mira y en peligro con comentarios y pronunciamientos francamente hostiles directamente a periodistas como vicky dávila y a medios como semana la displicencia por las instituciones hace parte de esa mirada común hacia la democracia que tienen los populistas sean del lado que sean trump llamó a los gobernadores para cambiar los resultados electorales mientras aquí petro asumió ser el jefe directo del fiscal ninguno de los dos logró el objetivo pero el precedente deja huella en una democracia incluso siendo tan sólida como la de eeuu la política internacional pública es otra característica común que tienen trump en un trino le dijo al dios no coreano porque kim jong un me llama viejo si yo nunca lo llamado bajo y gordo o cuando hijo de méxico no es nuestro amigo petro por su parte bien twitter el levantamiento de sanciones a cuba pues es el país que garantiza los derechos de los niños una falsedad a todas luces o cuando dice que me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera cosa que tampoco sucedió por la frontera sigue controlada por grupos ilegales algo comitió obviamente en su trino hay infinidad de ejemplos que muestran como esa alma populista alimentada por el ego hace dos líderes de orígenes y con ideologías tan distintas idénticos a la hora de actuar pero hay una diferencia gigantesca en estos dos personajes petro hoy cada vez pierde espacio en la sociedad y su impacto y su credibilidad decrecen día a día ya poco le dan importancia a sus trinos no tienen impacto que tenían sus pronunciamientos no resuenan sino en el círculo más íntimo o en el 20% de seguidores que aún le quedan y su capacidad de movilización que era una de sus fortalezas hoy está muy disminuida donatron por su parte es exactamente lo contrario incluso puede ganar la elección en 2024 si llega cada proceso judicial en contra sólo alimenta el fervor de sus seguidores y hoy es el dueño del partido republicano su poder está intacto y a pesar de los ataques judiciales y políticos incluso dentro de su mismo partido que hoy enfrenta tron nos guste o no es un fenómeno político sin paz o guardando las proporciones en el mundo moderno sirve berlusconi en italia con una capacidad de convocatoria en un sector inmenso no mayoritario de la sociedad norteamericana donatron y gustavo petro dos populistas y un mismo camino pero por ahora un resultado muy distinto